Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. El día de ayer nos hicimos cargo, regresamos a nuestra capacidad como creadores de nuestro mundo a través de lo que vemos. En esta lección, en esta exploración, lo que hacemos es regresar a nuestra responsabilidad con respecto a lo que sentimos. Es bien importante esto, tú no puedes sentir algo que no crees, tú no puedes sentir algo que no crees. El requisito indispensable para sentir algo es que primero requieres creer que hay algo. Entonces, te voy a poner en dos ejemplos que son polos opuestos, para que veas cómo literalmente nosotros creamos nuestro mundo, nuestro mundo no solamente afuera a través de nuestra percepción, sino nuestro mundo interno a través de lo que creemos. Nuestro mundo interno ha llamado nuestras emociones. Ejemplo número uno. Imagínate, esto me lo dijeron hace poco. Imagínate una mamá que tiene a su hijo en la guerra y que de pronto le mandan una carta en donde le dicen que su hijo ha muerto. Esa mujer vive el duelo, vive todas las emociones de pérdida, se encierra, a lo mejor incluso siente enojo de por qué lo mandaron a la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te puedes imaginar el duelo de una mujer cuando piensa que ha perdido a su hijo? Y luego imagínate que después de dos días le llega otra carta o llega un agente y le dice, disculpenos señora, nos equivocamos de persona. Entonces, quiero que veas esto. Ella sintió el duelo porque creyó que su hijo había muerto, pero en realidad era algo que no tenía significado. En el momento en el que ella lo hizo verdadero fue cuando sintió la emoción por algo que ni siquiera existía afuera. Y es exactamente lo que hacemos, tomamos decisiones, incluso algo que alguien nos dice, pero también algo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Y el segundo ejemplo te lo voy a poner en el otro lado, en el otro polo, porque tú podrás decir, solo son las emociones negativas, no necesariamente. También las emociones positivas vienen a través de interpretaciones. Imagínate que te mandan un aviso que te ganaste la lotería y entonces celebras, ya estás pensando en dónde vas a usar el dinero, ya sientes que tienes libertad, ¿no? Incluso a lo mejor en tu trabajo sientes cero presión por la lana y ahora empiezas a ir a tu trabajo con pasión, con vocación, porque ya no hay una presión acerca del dinero. Y luego te dicen que fue una equivocación. Igualmente tú sentiste la alegría, la libertad, porque creíste algo. Entonces, fíjate cómo todo tiene que ver con las decisiones que tomamos acerca de algo que está fuera de nosotros, lo que genera la emoción que habita dentro de nosotros. Esta lección nos hace cargo, nos hace responsables, creadores de nuestras emociones. Y si nosotros somos creadores de nuestras emociones, también tenemos la capacidad de disolver la ilusión afuera de nosotros. Así que, trabájalo y nos vemos el día de mañana. Ten un bonito día. Bendiciones. Lección número 12. Un curso de milagros. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. La importancia de esta idea radica en el hecho de que contiene la corrección de una importante distorsión perceptual. Piensa que lo que te disgusta es un mundo aterrador o un mundo triste. Un mundo violento o un mundo demente. Todos esos atributos se los otorgas tú. El mundo de por sí no tiene significado. Estos ejercicios deben hacerse con los ojos abiertos. Mira a tu alrededor, esta vez muy lentamente. Trata de seguir un ritmo tal que el lento pasar de tu mirada de una cosa a otra sea a intervalos de tiempo bastante similares. No permitas que el lapso de tiempo empleado para pasar de una cosa a otra sea ostensiblemente más corto o más largo. Trata, en cambio, de mantener un compás medido y parejo a lo largo de todo el ejercicio. Lo que veas no importa. Te enseñas esto a medida que le prestas la misma atención y le dedicas el mismo tiempo a cualquier cosa sobre la que tu mirada se posee. Este es uno de los pasos iniciales en el proceso de aprender a conferirles a todas las cosas el mismo valor. A medida que mires a tu alrededor, di para tus adentros. Creo ver un mundo temible, un mundo hostil, un mundo peligroso, un mundo triste, un mundo perverso, un mundo enloquecido. Y así sucesivamente, usando cualquier término descriptivo que se te ocurra. Si se te ocurren términos que parecen ser positivos en vez de negativos, inclúyelos también. Podrás pensar, por ejemplo, en un mundo bueno o en un mundo agradable. Si se te ocurren términos de esa índole, úsalos junto con los demás. Es posible que aún no entiendas por qué esos adjetivos buenos forman parte de estos ejercicios. Pero recuerda que un mundo bueno implica uno malo. Y uno agradable, uno desagradable. Todos los términos que te vengan a la mente son adecuados para los ejercicios de hoy. Su aparente valor no importa. Al aplicar la idea de hoy, asegúrate de no alterar la duración de los intervalos de tiempo entre lo que piensas que es agradable y lo que piensas que es desagradable. Para los efectos de estos ejercicios, no hay diferencia alguna entre una cosa y otra. Al final de la sesión de práctica añade, pero estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Lo que carece de significado no es ni bueno ni malo. ¿Por qué entonces habría de disgustarte un mundo que no tiene significado? Si pudieras aceptar al mundo como algo que carece de significado y dejar que en lugar de lo que tú crees la verdad se escribiera en él por ti, ello te llenaría de una felicidad indescriptible, pero precisamente porque carece de significado te sientes impulsado a escribir en él lo que tú quisieras que fuese. Eso es lo que ves en él. Eso es lo que en verdad no tiene un significado. Ese es, en última instancia, el propósito de estos ejercicios. Tres o cuatro sesiones de práctica con la idea de hoy serán suficientes. Dichas sesiones no deben pasar de un minuto. Es posible que incluso un minuto te resulte demasiado largo. Suspende los ejercicios en el momento en que experimentes cualquier tensión. Tres o cuatro sesiones de práctica con la idea de hoy serán suficientes.